Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la plataforma de entretenimiento internacional Netflix va a estrenar para el próximo mes de septiembre el documental sobre el séptuple campeón mundial de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher, mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos este trabajo está a cargo del productor Benjamin Seickel y posee las participaciones de grandes personajes como Jan Todd por aquel entonces director técnico de escudería Ferrari y actual presidente de la FIA, así como también Bernie Eccleston, ex presidente de la Fórmula 1 Luca Di Montesémolo, ex presidente de Ferrari, Flavio Briatore, ex director técnico de Benetton, lo cual hoy en día es alpine y grandes pilotos como también alemán el cuádruple campeón Sebastián Fettel, el bicampeón Finesse Mika Hakinen así como también el británico campeón de 1996 Damon Hill y el otro británico, el subcampeón David Kulhar bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, a mediados del año 1019, es decir, hace ya dos años, la prensa internacional dio cuenta del pronto estreno de un documental llamado Schumacher el cual abordaría la vida del célebre campeón Mike Schumacher, siete veces campeón mundial de Fórmula 1 el tiempo pasó y no obstante no volvieron a tenerse noticias de aquel trabajo bueno, cuyo primer tráiler se proyectaba en la reciente versión 2021 del Festival de Cannes ahora se conoce que esta esperada obra audiovisual del Kaiser, o Chumi, como quieran decirle va a estar disponible en Netflix a partir del próximo día 15 de septiembre y están faltando ya 47 días y restando bueno, Schumacher es el único material hasta ahora visado por la familia del exitoso expiloto alemán y descubre la imagen compleja del Schumacher como persona mediante una serie de entrevistas en la que se incluye su padre o sea, el ex mecánico de kart alemán Rolf, su hermano Rolf quien como sabemos también ganó grandes premios Fórmula 1 para el equipo Williams su esposa Corina y sus hijos Gina Schumacher y Mick Schumacher quien este último debuta de manera oficial este año en la Fórmula 1 aparte de múltiples rivales tales como, como yo ya dije, el británico campeón de 1996 Timon Hill, el escocés David Kuljar y el bicampeón finés Mika Hakkinen son parte igualmente en Schumacher, también el expresidente de la FIA, Jean Todd el ex dueño de la categoría reina, Bernie Eccleston aparte de los directivos de Ferrari, tales como Piero Ferrari el último de la familia Ferrari que vive por ahora Luca Di Montesémolo, también ex de Ferrari y por supuesto el ex director de la escudería Benetton la cual como yo ya dije hoy en día es alpine Flavio Briatore bueno, la manager del séptuple campeón mundial o sea, Sabin Kiem también está envuelta en el trabajo documental que va a llegar a la pantalla justo 30 años luego del debut de Chumi en la Fórmula 1 a los mandos de una máquina de la escudería Jordan y bueno, esto fue lo que dijo al respecto su colaboradora Michael ha refinido la imagen de un piloto profesional y ha establecido nuevos estándares en su búsqueda de la perfección no se perdonó errores ni a sí mismo ni a su equipo llevándolos a los mayores éxitos bueno, la familia Schumacher guardó una celosa privacidad del actual estado del ex corredor profesional y especialmente desde que se accidentó esquiando precisamente en el año 2013 y bueno, del cual ya van a pasar casi 10 años de aquel suceso y con esto me despido, adiós, camifuera, chao